Bien, y aquí está su casa nueva. Oye, Marco, solo quiero saber por qué nos volvimos a mudar. Crash, fue porque mi PC nos formateó y tuve que rehacer todo xddd. Y bien cuánto nos va a costar todo esto. Pues es solamente 8.000 lo que en dólares. Crash, retírate un momento. ¿Y por qué quieres? Retírate inmediatamente. ¿Pero qué le pasará a Mark? No, por favor, no me hagas esto. Cállate, hijo de la madre que no sabe elegir precios justos. Toma. Capoe. Abogá. Gracias por ver el video.